¡Uy! ¡Aún no me trae a mis ingratas! ¿Qué dice la Laurita? O sea, que dice que ella todavía no ha agarrado la rutina. ¿Cuál rutina? ¿Rutina de qué? O los chayanes, chayates. ¿Cómo se les dice? Sí, no sé. Yo nunca he visto y escuchado cómo le llaman esas cosas. Ellos llaman whisquiles, señoritas. Sí, sí. Pero yo digo en otros lugares. Le llaman este. ¿Cómo les llaman? No se acuerdan. No sé si tiene que saber. Sí, las cayote, ¿no? No, los y las cayote se parecen a los cayote de acá. Cayotes, hay cosas así. ¿Y cómo le llaman a ese pulante? ¿Whiskiles? Pues... ¿Whiskiles? No, en mi pueblo no sé ni hacer. Solo una, le dicen, mira, verduras, le echan toda clase de verduras allí. Ah. Sí, pero no le dijeron el nombre, usted. No, pues ni yo no me lo cuento. Ah, ¿quién está más olvidada? Sí, pues yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo oyó, pero me lo olvidó? Para dar picado en el chamato, quizás. Ajá, ajá. No, pues yo no tengo novio. ¿No tiene novio? No, yo estoy requetita y soltera. Ah, yo no lo pienso en mí, un novio. Nosotros estamos requetitas solteritas. Ay, porque vea que todavía estamos solteras. Sí, es. Así que, así que, pues, decirle a los amigos que nosotros estamos requetitas solteras y no queremos novio por ahorita. Porque la verdad, yo, pues, me dije con mi, bueno, son mentiras, mi señor, que yo que vivió desde hace mucho tiempo. Él murió, no sé. ¿Falleció? Sí, él falleció y yo ahí dije que no me volví a enamorar porque los hombres son requetihartos, crueles. ¿Cree? No, no sé, burlan de a uno, ¿o qué? Porque lo miren, requetihumiel, ¿eh? ¿Usted cree? Sí. No todo. ¿Y usted no tiene novio? No, yo no. No tengo novio. Por eso. Pero no disponible, dice. Está requetiharto soltero, pero también no disponible. ¿Por qué dicen que no? Pues nosotros estamos solteros, pero no disponible. Sí, está disponible para todas aquellas amigas que quieran al pollito, ¿eh? Para comunicarle que está solterito y como él dice, disponible. Disponible. Él es llano, es el pollito, él es el viejo. Es el viejo. Así que salud para las viejas, allí se los mira. Salud allí para las viejas. Decirle que se le quiere mucho. Yo creo que estas hinditas se me quedan calladas por ratito, estas hinditas. Lo que pasa es que estoy viendo que este pollo tiene más escamas aquí sobre el pichel. Mira, aquella en el pichel está cubriendo. Es como escamas o un pluma, hombre. No, pues yo pensé que era ni escamas lo que tenía, creaste. ¿Escamas? Bueno, y aquí están las hinditas ya poniéndose las pilas ya para preparar el almuerzo, porque son bien comelonas, dicen, ¿eh? Son, muchachos, porque aquí también se las comió bastante. ¿Hace cuánto se come tortillas? Bueno, le vamos a preguntar aquí. Yo digo que tiene que ser la que come un poquito más. Pues fíjese que no, hasta se equivoca, porque yo soy la que como menos. Ah. Porque te siento que se había comido dos libras. Entonces es la más flaquita, la que come más. Eso sí le iba a decir yo, mire. Diana. También se los cuerpos son muy dañosos. No, hombre, usted como las tres. A mí se los cuerpos son muy dañosos. No, pero no. ¿Y quién fue la que dijo que son bien comelonas, pues? Pues no sé, hola, ¿qué sabe? No. ¿Qué fue la que dijo? La Dianita fue la que dijo que eran bien comelonas. Ah, es que no va a querer comer un gran pedazo de pollo, si es va a ser deliciosos. No. Ya quedé sin tortillas, pero yo me lo como. Bueno, entonces ahí un saludito ahí para todos los amigos suscriptores. En especial para don Manuel Amaya. Saluditos. Saluditos. Saluditos también para... ¿Dónde hagas el primero después? ¿Dónde hagas el primero después? ¿Dónde hagas el primero? Para Provi Medina. Saluditos. No, pues yo también quiero mandar un saludito muy especial ahí a la amiga, pues. Miren, yo ya la vi pasada, sí lo mandé, pero dice que no le llegó, va a creer que a usted, como que yo se lo mandé por correo y dice que por el avión se le cayó. Así que decirle a la amiga, pues, quité por cartas, así una carta a la madre. Sí, sí le dio a la amiga, Sicilia Amaya, que se le quiere detestir mucho a su esposo también. Bueno, saluditos ahí para ella. Felina, bendición. Saluditos. 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 Saluditos ahí para René Mendoza y para la madre. En Hondurita, pero ahí la tenemos. Al rato la voy a visitar, le voy a llevar un saludito para René Mendoza y para que se quede en el topo. Saluditos ahí para todos los amigos mexicanos. Saluditos para el primo. Ahí Lorenzo Murcia, que es quien playitano, son de México y son riquete harta de buena gente. Saluditos para el primo Alfredo ahí para... ¡Hola usted! Yo le digo eso suena. ¡El malo, malo! ¿Qué es? El malo, hermano. ¿Por qué me hace su primo, Alfredo? Me manda fotos de carne, y dice que a mí me dan ganas. Por eso me hace su primo, voy a pensar que de amor. ¿Fotos de carne de vaca? ¿Qué? Un platillo. ¿De vaca? ¿De res? Que sea que yo le digo que es malo, malo. Sí, porque se antoja una platadita de carne bien asadita. Que ahorita se me antoja, que me lo regala. Me regala un plat de carne, usted no entiende. No, pues yo no tengo ni pa' mí. ¡Ah! Estamos iguales entonces. No, va, les voy a hacer la pregunta aquí. ¿Quién de todas ustedes tiene burro? ¡Ay, yo! Yo tengo mi propio burrito. ¿Y cómo se llama? Mi burrito se llama Filemón. ¿Y el suyo? ¡Filemino! ¿Y el suyo? ¡Ay, no! Ay, que me da rata vergüenza. ¿Cómo se llama mi burro? Dígalo. ¿Cómo se llama? No, pues se llama Seferino. 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 Pues sí. Se llama Seferino. El niño se llama Filemonte. Filemonte. ¿Cómo sale en el monte? Anda. Usted, Dianita, usted no tiene. Esa se llama Filemurra. Filemonta. Filemonte. Sí, sí, ama. No es una burrita. Solo porque ella se le sube encima para cuando el barrio erre mi burrito le dije. No, es que es una burrita por eso se llama Filemonte. 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 ¿Y el arbolito lleno de navidad? No se lo puede. No, 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 no. Por cierto, muy tontante porque ella solo tiene la propia navidad. Va, quiero. Quiero que, quiero que cante algo la, la, la. Quiero que, que, que la lindita Raquelita cante el arbolito de navidad. Es que no me lo puedo. No me lo puedo decir. Yo creo que así se lo puede. No lo quiere cantar en nuestra época. Sí, yo creo que sí se lo puede porque si no se lo pudiera no se estuviera riendo. Sí. No, lo que pasa es que, que a mí se me olvidan las estrofas. Ah, pero, pero, aunque es un pedacito lo nombre donde dice árbolito lindo. Arbolito de navidad, pero no me lo puedo olvidar. No, es que la verdad yo no me acuerdo de esa, de esa cosa. No me acuerdo. No me acuerdo. Otra, otra canción que pueda. No se la puede, la otra no se la puede. No, pues a usted no se puede ni una, pues. Ah, yo no, y no puedo cantar. Yo sí que se pide. No, yo sí. No, ya anda algo mal de la garganta. No me oye como hablo. Pero, pero no se le cruzan pollas. Ah, o sea que no es que esté comiendo corroncos, sino que anda mal. No, es que ya ando gripe. Es que los corroncos se los comió él ya desde los 12 años. No, yo no he comido. ¿Cuántos años tiene, pues? Ya que el muchacho más viejo que la mañana te despieras. No, no. Bueno que sí, ya estoy viejo ya. Ya estoy viejo. Ya estoy viejo. Bendita después de otro dicho. Bien. Levanta polvo. Si usted lo dice, por eso lo dice. Yo no lo voy a encontrar. Puede ir a usted. No, pero... No, pero... No, pero... ¿Cuántos años estantean ustedes que yo tengo? No, pero estoy cuarenta. No te va llegando cuarenta de ayuno. No. Demasiado. No estoy tan viejo. No estoy tan viejo. No estoy tan viejo. No, ya no, ya no. Me caí... Me caí... Me caí era la cámara ya de las manos. Porque ya no aguanto. ¿Cuánto tiene, pues? Unos veinte años. No. Mucho. ¿De sesente? No, tiene diecisiete años. Sí, diecisiete años. Bueno, le vamos a hacer la pregunta. Bueno, como ya están... Como ya están preguntándome la edad a mí. Ahora quiero... Como están... Ay, ya me voy a caer. No, como... Como estaban diciendo de la edad mía. Que... Cuántos años tiene. Que ya estoy viejo. Ahora le vamos a preguntar los años a ustedes. No, mejor así nos quedamos. Ajá, ajá. Él pregunta la edad. Exacto. Ajá, ajá. Eso le va a decir yo... Jamás se dice cuántos años tiene uno. Ah, pero a mí sí me dijeron que... Me dijeron que dijera mi edad. Sí. No, pero es que ustedes se miran un poco viejito. Por eso le preguntaron a muchos. A mí me dijeron que está la rucita. Sí. No, pues... Es que se le miran toda arrugadita sus ojitos. Es que él hacía de chinito igual que yo. No, pero... ¿Qué pasa? Que lo han despilado. Por eso se le miran así los ojos. No, no me despilado. Es mentira. Esto lo hacemos, ¿qué tal? ¿Ah? Hacé un cuadrito para que se miren que es tan bonita la sopa. Y de que te miren... Padrito, cheque. Que te harta de rico. Un ché. No, vaya, le vamos a preguntar... Los meses entonces de los años. Que cumple en año. ¿En qué mes cumple año usted, Yanita? No, pero si cumple año en agosto. Ah, somos... Espérate que relejos todavía, mira. Somos del mismo mes. ¿De verdad? De agosto. Vamos a preguntarle a Holguita. ¿Eh? ¿Qué mes cumple año usted? Yo soy del 20 de mayo. Caballo. ¿Cuándo vienen los grandes aguajes? ¿Y qué edad tiene usted, Yanita? Hay que decirle a los amigos. Díganme. Pues sí, díganme. Es que como ya... Es que lo que pasa... Lo que pasa es que ya me preguntaron la mía y yo la dije... Yo dije la edad exacta que tengo. Tengo 20 años y cumplo 21 años. Porque la papá se dice así. Sí. Vale, ahora le vamos a preguntar a Holguita. ¿Qué pasa? Este... ¿Cuántos años? No, ¿en qué mes cumple año? El 20 de mayo cumplo 19 años yo. Porque tengo 18. Vale. Pero falta bastante. Falta bastante. Falta bastante. Aquí está la que me estaba diciendo viejo. Ya, vamos a ver cuántos años tiene. Vamos a ver cuántos años tiene. Y yo le voy a decir mi edad. Porque no hace que se sorprendan. No, ¿en qué mes cumple año usted, pa? El 11 de mayo. El 11 de mayo. ¿Y sí? Bueno, vamos a ver allí tanteando. Vamos a ver si le adivinen la edad. Vamos a ver si le adivinen la edad a usted. A la de... Pues yo creo que ya tiene 30 ya. Ay, qué brutal. No, pues yo le ponía 35, creaste. No. Pues yo le ponía 25. Pues a usted le andas a cerca. Miren que sé que usted le va a hacer. Tiene... 27 años. Tiene 27 años. Y sí. 27 años. Exacto. Y así mira Riquiti señora también. 27... 27 años. Yo me pensé a algunos amigos que si quise se va a cumplir. Bien. No, porque si le dice ella. Riquete el físico me compromete. Sí. Pero yo le agradezco a todos sus amigos. Sí. Aquí les tenemos el jute que ponen santa. David es como el jute. No. Sí va a cumplir 15 años. Pero ya en 2 pesos. Por cierto. Esa es la... Lo que uno tanto desea. ¿Qué pasa? En 15 años. ¿Qué pasó? Ya en 15 años uno se va a requetear hasta arriba. ¿En 15 años? De 15 años para arriba. Uno de ahí ni siente todo lo pasa. Lo que pasa es que vaya a poner la familia. Los... Los flores. Por eso va hasta de arriba dicen. ¿Los flores? ¿Qué va a pedir? El suyo. Ay perdón. Si yo soy de flores también. Yo soy flores también. Yo soy flores también. ¿Por eso? Yo soy flores. No. Pues no me digan viejo. No. No me digan viejo. No. Todas las muchachas. Todas estas... Todas estas muchachas de que sea que uno desea tanto cumplir los 15 años. Y esa fecha que... La que no. La que no. Y uno sería con un vestido así de grande. Y poder... Vieron que... Que me están picando las hormigas. Pues la verdad si yo... Yo para mis 15... Me imagino que voy a tener un gran vestidote. Para sus 15. Espereme. 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 Me están picando las hormigas. Me están picando las hormigas. Quiero que sea quien. Ahora le vamos a preguntar a ella. Hay que preguntarle a ella. A ella. A ella. Yo. Si. Pues... Yo soy de... ¿De qué mes? Del 11 de noviembre. Pues chica hace poco los... Si. Hace poquito. Hace poquito. Y me adivina cuánto. Unos 50 años. ¿De parado 80? Ay oiga pues que riquete señora. No. Decirle a los amigos que pues que yo tengo 36 años. Y soy del 11 de noviembre. No esta viejita pero no es para tanto. Ay si. Será que quita a mi hijita la mira a este. No. No esta joven. Esta joven. Si. Pues chica que tienes que ni la vergüenza. No pero es que miren porque me tengo que quitar. Que a mi me estaban diciendo viejo ya ustedes. Y tiene razón tienes tú de la vergüenza. Ya me estaban diciendo. Si. Porque viejo le dicen la vieja. Jaja. Bueno. Entonces. Ya le dice ríer ver con eso. Entonces a ella vamos a preguntarle a ella a este. Como ella me estendí también me olvido el nombre. La. Si. La Laurita. Ah la Laurita. Bueno. Usted. En que mes cumple años. No pues yo en febrero. Ah ya casi. Ya falta poco. Pues yo voy a cumplir 15 años. 15 años. Oiga. Oiga. Oiga María. 15 años. Va le vamos a preguntar a allí. Que que. Yo quiero hacer un chandelón. No. No. Le vamos a preguntar a ella que que este. ¿Qué siente ella que ya se aproximan los 15 años? ¿Cómo? ¿Qué siente? ¿Siente alegría o cómo al saber que ya se acercan sus 15 años? No, pues feliz porque ya voy a cumplir 15 años y como dijo Mariela, pues es un día que ya hemos pasado unas y otras vienen, entonces lo hemos esperado con mucho anhelo. Bueno, entonces vamos a seguir preguntando a la Laurita que qué propósitos tiene ella para la fiesta de sus 15 años en el próximo video. ¡Los vemos en el próximo! ¡Próximo!